INVOCACIÓN A CRISTO Cuando no me pueda levantar, quedaré postrado con Cristo Cuando pierda una parte de mi cuerpo, se la ofreceré a Cristo Cuando no pueda dormir, vigilaré con Cristo Cuando me duela la cabeza, pensaré en las espinas de Cristo Cuando mi corazón desfallezca, recordaré el corazón traspasado de Cristo Cuando mis pies no se muevan, miraré los pies clavados de Cristo Cuando vea correr mi sangre, me uniré a la flagelación de Cristo Cuando viva abandonado, me abandonaré en la soledad de Cristo Cuando me sienta mal atendido, recordaré a los verdugos de Cristo Cuando oiga palabras duras, recordaré los insultos dirigidos a Cristo Cuando me lleven a operar, me uniré al viacrucis de Cristo Cuando sienta deseos de llorar, miraré el llanto de Cristo Cuando tenga que lamentarme, oiré los lamentos de Cristo Cuando mi vida decline, abrazaré la cruz con Cristo Cuando me sienta morir, aceptaré morir con Cristo Después, quiero estar siempre con Cristo Imitaré en todo a Cristo Y vivir en Él para siempre Amén Cada hombre que sufre en virtud de la unión en el amor con Cristo Completa el sufrimiento de Cristo Así como la Iglesia completa la obra redentora de Cristo El sentido cristiano del sufrimiento humano Juan Pablo II No me mueve mi Dios para creerte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme el verte Clavado en una cruz y escarnecido Muéveme al ver tu pecho tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme en fin tu amor en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Porque aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero, te quisiera Fray Miguel de Guevara Gracias por ver el video Gracias por ver el video